... Hoy tenemos con nosotros a Blanca Córdoba... ...que es concejala de la Delegación de Mayores e Inclusión Social. Blanca, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, Blanca, decíamos que el carnaval de nuestros mayores... ...es una cita ineludible, ¿verdad? Desde hace ya mucho tiempo, es una tradición... ...que un día hagamos una fiesta que sea exclusivamente para ellos... ...que evidentemente prefieren no trasnochar... ...y que muchas veces no tienen la disponibilidad, ¿verdad? Pues sí, llevamos años haciendo esta fiesta con ellos... ...de alguna manera pretendemos acercarles este carnaval... ...que tanto les gusta, que no pueden disfrutar... ...algunos de ellos en el Gran Teatro, por lo que dices, por la noche... ...porque no cuentan con la accesibilidad... ...date cuenta que vienen de Santa Cruz, de varias barriadas... ...para ellos el desplazamiento es más complicado... ...y de alguna manera la Asociación Carnavalesca y el Ayuntamiento... ...con la Delegación de Mayores e Inclusión... ...queremos acercarles este día al carnaval... ...en el encuentro que hacemos en Cañero. Ese encuentro tan especial en Osio, que tendrá lugar el próximo jueves... ...día 16, ¿en qué va a consistir? ¿Qué nos puedes adelantar? Porque ayer estuvo aquí con nosotros un miembro de la Junta Directiva... ...de la Asociación y nos decía que había cuestiones... ...que se quedaban para la sorpresa, pero ¿qué podemos avanzar? Si os voy a decir que esas cuestiones que quedan para la sorpresa... ...en no adelantarlas, es porque queremos que lo vivan ellos... ...con la ilusión en primera persona... ...sí es verdad que va a haber sorpresas, va a ser distinto a otros años... ...hemos dotado de mayor espectáculo al contenido... ...y el continente de lo que va a ser el carnaval... ...pero la esencia es la misma, la esencia es que los mayores participen... ...que los mayores tengan cada vez más activa su vida... ...que puedan participar en lo que es una fiesta popular... ...una fiesta de ciudad y en eso se mantiene la esencia... ...ellos mismos son los que se hacen los disfraces... ...ellos mismos se hacen el ensayo de las canciones que van a cantar... ...y consiste en participar, ellos participan... ...y son siete grupos de los 14 centros de mayores... ...los que van a intervenir, se han preparado sus letras, sus canciones... ...han tenido unos monitores que han estado ensayando durante dos meses... ...para que ese día ellos vivan la fiesta, como he dicho en primera persona... ...disfruten, bailen, luego habrá también lo que es un encuentro de convivencia... ...para que ellos puedan entre sí, los centros que es muy importante... ...intercambiar experiencias y haremos una chocolatada, en fin... ...en eso consiste la actividad, será a las cuatro de la tarde como has dicho... ...tendremos la oportunidad de que el alcalde se encuentre con nosotros... ...y echaremos un ratito bueno, que en eso consiste... ...y además es la primera vez que yo voy a estar como gobierno... ...siempre he estado en la oposición con ellos... ...pero lo voy a vivir también yo de una manera particular... ...porque la verdad que son muy agradecidos... ...son personas que te hacen sentir como parte de ellos... ...aunque te conocen de dos o tres años o cuatro años... ...pero me siento a gusto con ellos... ...y voy a estar todo el rato participando y bailando con ellos... ...y pasando un buen rato. Este evento que bueno es muy significativo... ...porque se encuentra en esta fecha... ...pero que no deja de ser un pasito más ¿verdad? ...en ese camino hacia el reconocimiento... ...y la dignificación de la tercera edad ¿no? ...algo en lo que se ha concentrado especialmente... ...tu delegación Blanca. Sí, el poner el nombre de mayores e inclusión... ...era quizás visibilizar que esta parte de la población... ...que hace años eran los mayores sin más... ...pero que son activos, se mantienen activos hasta... ...no te puedes imaginar... ...hay personas con 90 años que están estupendas... ...y que además tienen una gana de vivir... ...una agilidad mental y física que sorprende... ...y claro, hay que dotarle de actividades... ...tanto culturales como de ocio y tiempo libre... ...porque con eso aumentas también su autonomía personal... ...mantienes que sean personas más... ...físicamente y mentalmente se encuentren mejor... ...durante más años en su vida... ...y actividades como estas, como... ...actividades que se hacen durante todo el año... ...que son muchísimas las actividades que llevan a cabo... ...en los 14 centros de la ciudad... ...no tienen mayor objetivo que aumentar su autonomía... ...que hacerlos más activos... ...e intentar prolongar su vida activa. Claro, yo en ese sentido Blanca... ...si te quería preguntar, ahora que ya llevamos... ...unos cuantos meses, ¿verdad? ...que hemos traspasado esa línea psicológica... ...esa frontera del medio año... ...y ya nos acercamos casi hasta el año de gestión... ...de la nueva legislatura del Gobierno Municipal... ...por esa, precisamente lo que comentabas... ...esa red de centros de servicios sociales, comunitarios... ...y centros de convivencia de mayores por distritos... ...¿cómo está funcionando y, bueno, qué resultados os está dando? Pues, las actividades que se hacían en los 14 centros de mayores... ...eran casi todas de ocio y tiempo libre... ...lo que estamos intentando con esta nueva etapa... ...es dar más carácter formativo de prevención... ...como hemos hecho ahora con un programa de prevención de incendios... ...con el cuerpo de bomberos... ...con la Delegación de Seguridad y Tráfico... ...hemos hecho también, ahora estamos haciendo un taller... ...programa de prevención en seguridad ciudadana... ...con la Policía Nacional... ...se dan talleres de autoestima y memoria... ...talleres de lúdicos también, de ocio... ...pero se pretende eso, se pretende que no solo sea... ...entretenimiento... ...ocupar su tiempo libre con entretenimiento... ...sino la formación, porque además ellos la piden... ...piden también aprender las nuevas tecnologías... ...están dotados los 14 centros de ordenadores... ...para que ellos puedan conectarse con las familias... ...para tenerlos más cerca, a los nietos, a los hijos... ...y puedan chatear y puedan, pues como hacemos cualquiera de nosotros... ...tienen las mismas inquietudes... ...y quizás hasta más, porque al tener más tiempo libre... ...tienen muchísimas más ganas de hacer actividades... ...de las cuales nosotros con nuestro trabajo las tenemos más limitadas. La clave, digamos, que está poner en valor... ...a este sector de la sociedad, ¿verdad?... ...y dejar de ver, pues estos años como de despedida... ...sino todo lo contrario, ¿no?... ...de presente y precisamente entrar en una etapa... ...en la que ya nos podemos permitir el lujo de descansar, ¿verdad?... ...de disfrutar después de toda una vida de trabajo, ¿no?... ...así es, eso es lo que pretendo transmitir... ...que no termina una etapa y empieza una que ya no... ...al revés, tienen muchísimos entusiasmo... ...muchísimas ganas de hacer cosas y desde la delegación... ...apostamos por los mayores, queremos que sea una etapa más... ...no la última, sino una etapa más de la vida... ...porque ese es el interés que el alcalde y que la delegación de mayores... ...ha querido poner estos cuatro años... ...si es verdad que la última etapa que tienen, como ellos dicen... ...es la más emotiva, la que más ganas tienen de vivir... ...y la aprovechan cada minuto, cada minuto... ...queremos más actividades, queremos salir... ...queremos conocer otras provincias, queremos tener la oportunidad... ...de ver cosas que no hemos visto durante nuestra otra etapa de la vida... ...este año hemos hecho una comida de convivencia... ...que de alguna manera agradece a la Junta de Gobierno... ...de cada centro de convivencia... ...el estar todo el año trabajando por los mayores de la ciudad... ...que además son 10.000 socios... ...en cada uno de los centros, los 14 centros son 10.000 socios... ...los mayores en la ciudad son 65.000... ...y queremos llegar y haciendo actividades nuevas a más gente... ...queremos que se hagan socios de los centros, que participen... ...y la verdad que esa comida que os digo... ...pues la hicimos en el círculo de la amistad... ...algunas personas no habían ido nunca... ...y estaban pues muy motivadas... ...porque decían, hay que ver... ...que tengo 80 años y es la primera vez que vengo aquí... ...esto es precioso... ...pues merecía la pena ver esas caras... ...contamos con artistas de, se llama Copla... ...con artistas de la ciudad... ...que de manera desinteresada vinieron a participar... ...que ellos pudieron ver allí a Joaquín Saez, a Abraham Ruiz... ...a muchos artistas, que no quiero nombrarlos... ...porque se me va a olvidar alguno... ...y lo vieron en primera persona, estuvieron cantando con ellos... ...pues esas caras, esa ilusión... ...por hacer esas cosas... ...merece la pena todo el esfuerzo... ...que pueda hacer la delegación... ...incluso un poquito más, si caben estos cuatro años. ...y además, añadiendo ese convenio, ¿verdad?, con el Gran Teatro... ...para que tengan bien cubierta esa faceta que tú dices, ¿no?... ...de estar al día de la cultura, de lo que se hace... ...y por supuesto, conociendo también el pasado de nuestra ciudad... ...bueno, has hablado antes, Blanca, de esa campaña contra incendios... ...y es que efectivamente, 97 incendios que se producen al año... ...en nuestra ciudad, en la mayoría de los casos... ...pueden estar implicadas personas mayores... ...y vuestra campaña, además, funciona no solo a nivel informativo... ...que habéis estado dando charlas, explicando en centros de mayores... ...y demás, sino que además habéis hecho un trabajo activo... ...sustituyendo unos radiadores por otros, ¿no? Sí, en principio, cuando dijimos de llevar a cabo esta iniciativa... ...los datos eran, la mayoría de las personas que sufren incendios... ...la vivienda, suelen ser personas mayores... ...y suelen ser edificios ya con muchos años de construcción... ...entonces decidimos hacer la campaña, pero no solo las charlas preventivas... ...creíamos que teníamos que ir más allá... ...por eso dotamos de radiadores, son radiadores de aceite... ...cambiándolos por los braseros de... ...los braseros estos antiguos que cada uno teníamos en los domicilios... ...pues hay muchos mayores que siguen manteniéndolos... ...hubo un primer periodo en el cual había picón... ...se sustituyeron por estos braseros... ...y ahora estamos queriendo decirle a los mayores... ...que esos braseros no son apropiados... ...que hay otros braseros que pueden evitar una muerte... ...que pueden evitar un descuido... ...y por eso hemos tomado esta iniciativa... ...también el hacer los talleres de prevención en los 14 centros... ...porque no solo con los braseros se producen incendios... ...también en la cocina, un olvido de un cazo... ...queremos pues explicarles, dotarles de habilidades... ...para que ellos tengan en cuenta que no se pueden ir de la cocina... ...ya se lo explicaban los bomberos y decía una señora... ...pues fíjate, he venido al centro y me he acordado... ...que me he dejado el cazo puesto y me he ido corriendo... ...si ayer no me lo explican, hoy se me hubiera olvidado... ...pues eso es lo que merece la pena... ...que sabes que están aprovechando esos talleres... ...y en fin, para eso estamos, para ayudar en lo que podamos... ...el ayuntamiento. Todos son consecuencias de esa soledad, ¿verdad?... ...que es el gran problema que tienen muchas personas... ...en cierta edad y que de hecho provoca... ...según la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología... ...un 20% de desnutrición... ...no sé qué se puede hacer ante esto. Desde el Ayuntamiento de Córdoba llevamos ya años con un programa... ...que funciona muy bien, con la asociación Promove... ...una asociación que trabaja con personas mayores que viven solas... ...para evitar la soledad... ...hacen acompañamiento, los llevan a dar un paseo... ...y hacen visitas en la casa, puntualmente con los mayores... ...y es verdad que la soledad es uno de los mayores problemas... ...que tienen los mayores... ...y estos cuatro años queremos incidir en esa problemática... ...es cierto que cada vez las personas, el trabajo, los hijos... ...pues hacen que esto sea así, es inevitable... ...y creemos que desde la Administración tenemos un largo camino... ...caminos que recorrer... ...para que cada vez intentemos darle mejor calidad de vida a estas personas... ...que por circunstancias a veces lamentables... ...y que los hijos lamentamos... ...nos vemos abocados a hacer... ...y el Ayuntamiento con este programa y queremos ampliarlo... ...para que cada vez lleguemos a más personas que viven solas... ...y podamos darle ese ratito de calidad que ellos merecen. Bueno Blanca, hemos hecho un poco balance de los trabajos que tenemos en activo... ...que son muchísimos, por cierto, en concreto en el ámbito de personas mayores... ...de cara a los próximos meses, ¿cuáles son las medidas, las mejoras... ...o los aspectos en los que te gustaría incidir? ¿En cuanto a mayores? En cuanto a mayores, sí. Pues la verdad que tenemos muchísimas iniciativas... ...que vamos a ir dotando a lo largo de estos ejercicios, de estos años... ...y queremos incidir, como he dicho, no solo en el ocio... ...sino también en las actividades culturales, de formación... ...porque lo que queremos es que cada vez sean más personas de la ciudad... ...las que participen en los centros... ...que cuenten que su Ayuntamiento va a estar con ellos... ...que disponemos de medios, que tenemos el suficiente presupuesto... ...sin recortar ni un solo euro para los mayores... ...no se va a permitir desde el Ayuntamiento... ...que los mayores mermen su calidad... ...y no solo tenemos la ayuda de dependencia... ...de lo que es la atención social que merecen los mayores... ...por ley garantizada, la ayuda a domicilio... ...que funciona estupendamente y que creo que es... ...el cuarto pilar que hemos dotado al Estado del Bienestar... ...y que considero imprescindible... ...sino también aquellas personas... ...que tienen su autonomía personal todavía activa... ...intentar que no lleguen a la dependencia... ...que intenten mejorar su calidad de vida... ...y es ahí donde el Ayuntamiento tiene que incidir... ...y donde vamos a incidir estos cuatro años... ...programas, talleres, cursos, viajes... ...todo lo que se puede hacer por ellos se va a hacer... ...y en ello estamos y en ese empeño nos vamos a... ...incluso tenemos un proyecto de adaptación funcional del hogar ¿no?... ...¿cómo podríamos explicar esto para nuestros espectadores... ...que quizá no sepan a qué se refiere? ...pues consiste desde la obra que se hace en un cuarto de baño de adaptación... ...para que puedan ducharse sin tener que saltar el escalón que supone la bañera... ...a dotarlos pues de personas con bajos recursos... ...que tienen la hornilla o la bombona de butano en mal estado... ...se les cambia el electrodoméstico, brasero, cocina... ...la adaptación del hogar lo que es... ...personas con bajos recursos viven solas... ...no pueden hacer un esfuerzo en comprar algo que tienen en deterioro... ...y el Ayuntamiento progresivamente le va dotando de ese... ...de ese autoensilio para el bienestar del mayor... ...es decir una casa más accesible y más segura ¿verdad? ...una casa más accesible con lo de los cuartos de baño... ...lo que digo el tratamiento de la construcción... ...y luego también de dotar de enseres específicos... ...para que puedan tener una calidad de vida... ...y no tengan ningún problema añadido. En cuanto a mejoras, hace poquito conocíamos por los medios... ...que el Ayuntamiento de Priego había puesto en marcha... ...había aprobado un programa de actividad física para mayores... ...no sé si os da alguna idea esto... ...o si vosotros ya estáis trabajando en este sentido. Sí, llevamos ya unos años participando junto con el INDECO... ...el Instituto Municipal de Deporte... ...en un convenio que tenemos en la Delegación de Mayores Inclusión... ...con ellos, de Deporte para Mayores... ...en los 14 centros de mayores, en los 10 distritos... ...se hace deporte, los mayores hacen actividades físicas... ...hacen encuentros luego una vez al año donde participan todos... ...y la actividad física es la más demandada... ...es la más demandada, ellos tienen mucha motivación... ...en moverse, en hacer deporte y los mantiene ágiles... ...y llevamos ya muchos años con este programa, funciona muy bien... ...y ya digo, es la mayor demanda, eso... ...y los viajes culturales, que me encantan... ...y el Ayuntamiento de Córdoba... ...quiere dotar también de parques cardiovasculares... ...hay algunos en la ciudad, ya tenemos en seis distritos... ...y queremos ampliarlo a los demás distritos de la ciudad... ...que también es una forma de hacer deporte al aire libre. Claro, toda ayuda es poca, toda planificación es poca... ...hace unos cuantos días teníamos aquí con nosotros... ...a Silvia Cañero, de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social... ...nos hablaban de un taller que se ha prolongado durante años... ...y que ha culminado en un maravilloso trabajo de cortometrajes... ...llamado Oficios en el Tiempo... ...y ella decía que en este sentido, en esta línea... ...lo más importante es la cooperación... ...¿verdad?, entre en este caso la Junta y el Ayuntamiento... ...me imagino que por parte del consistorio... ...el espíritu es el mismo, ¿no?, que unidos... ...pues se pueden hacer más cosas, ¿no? Por supuesto que sí, además debemos de tener esa... ...esa unión entre instituciones, porque... ...en eso consiste, en que todos nos volquemos por la misma población... ...y al fin y al cabo los destinatarios son los mismos, si es así. Muy bien, bueno, pues con ese espíritu... ...y recordando a nuestros mayores, a las personas... ...que nos estén viendo, que el jueves 16 tienen una cita... ...que seguramente hemos dicho, algunos de ellos... ...pues bueno, quizá no quieran o no puedan asistir... ...a la cabalgata y al resto de eventos... ...pero otros muchos, seguro... ...lo que pasa es que ese día los protagonistas son ellos... ...igual que en el día de la ciudad de los niños... ...los protagonistas fueron los pequeños... ...el jueves blanca los protagonistas van a ser los mayores... ...y bueno, ahora ya después de todo el trabajo hecho... ...sólo me queda pues desearte a ti en concreto... ...que también lo disfrutes y que lo paséis genial... ...pues todo el consistorio. Muy bien, allí vamos a estar casi cerca de 400 personas... ...junto con la delegada de fiestas tradicionales... ...con Amelia Caracuel... ...se encontrará el don José Antonio Nieto... ...el alcalde de la ciudad... ...y yo misma nos encontraremos allí con ellos... ...son 400 como he dicho mayores... ...pero estará también abierto para que los vecinos de la zona... ...puedan acudir y compartir este día con nosotros. Muy bien, pues entonces preparándonos ya para ese día... ...básicamente decidiendo qué nos vamos a poner... ...no sé si algún detallito querréis disfrazaros... ...o vais a dejar todo el protagonismo a nuestros mayores... ...que van a ser los que se van a trabajar... ...un indumentario inolvidable, ¿no? El protagonismo es de ellos... ...ellos van a ir vestidos, van a ir muy guapos... ...os lo aseguro porque todos los años los trabajos... ...los trajes están muy trabajados... ...y nosotros algún detallito... ...te adelanto que llevaremos... ...aunque sea, muy bien... ...un detallito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!